Carla Vigo toma una decisión y M.P.O.S.T.E.R.G.A.B.L.E. que alivia a la reina Leticia. No deja de ser noticia. El presente de Carla Vigo, 22 años, está muy lejos de ser el que siempre soñó para su carrera profesional como actriz. La sobrina de la reina Leticia no encuentra la manera de volver a retomar las riendas de su vida profesional debido a un revés de salud que la obligó a permanecer ingresada en el mes de agosto en el Hospital de la Paz. La hija de Erika Ortiz es una de las actrices preferidas por Rafael Amargo para protagonizar sus exitosas obras teatrales. En las últimas horas un importante medio anunció de manera exclusiva que los problemas de salud ponen en jaque su futuro profesional. Carla Vigo toma una decisión determinante. Durante las últimas semanas se confirmó que Rafael Amargo junto a otros tres artistas fueron los ganadores de un concurso para presentar sus obras teatrales en el Museo Carmen Thyssen de Málaga el próximo 19 de octubre. Como era de esperarse, Carla Vigo era la actriz convocada para estar al frente del espectáculo del coreógrafo, pero, informalía, detalló que de momento sus planes quedaron suspendidos a raíz de sus problemas de salud. El tratamiento diario que le han impuesto los médicos le impide asistir a los ensayos. El tratamiento diario que ha puesto en marcha Amargo en un local de la madrileña Casa de Campo. Tampoco la joven actriz podría estar en el estreno y las representaciones de la obra en Málaga, de esta manera el medio mencionado expuso que allegados a Carla Vigo confirmaron que debido a las indicaciones de sus médicos no podrá estar presente el próximo 19 de octubre en el estreno de La cabeza de Salomé, en el escenario de la pinacoteca de la baronesa Thyssen. La sobrina de la reina Leticia no transita por el mejor momento de su vida, ya que Carla Vigo, desde que protagonizó, Yerma, se transformó en una de las artistas con más futuro prometedor de España. Sin embargo, según, informalia, sus sueños de afianzar su carrera en el mundo del espectáculo con la obra de Rafael Amargo se ven truncados para así priorizar su bienestar. La ausencia de Érica Ortiz en la vida de Carla Vigo La hermana de la reina Leticia perdió la vida en 2007 y desde ese momento todo cambió para Carla Vigo, que no pierde oportunidad para recordar a su madre. Hace unos meses a través de sus redes sociales lanzó un mensaje que alertó a todos sus seguidores. Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo.